Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visita El Paso en su primera visita, valga la redundancia, a la frontera sur de los Estados Unidos desde que asumió el cargo hace ya dos años. El viaje se produce días después de que su gobierno anunciara nuevas restricciones migratorias y en medio de un aumento de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la frontera. Poco después de aterrizar, Biden tuvo un breve encuentro con el gobernador de Texas, el polémico republicano Greg Abbott, quien ha sido muy crítico con la política migratoria del gobierno federal, con quien mantuvo además un duro encuentro, según informó el propio gobernador. Biden se va a trasladar posteriormente a México para entrevistarse allí con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el ministro de Canadá, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en una cumbre tripartita. Una triple cumbre de la que depende mucho y el periodista Pablo Pardo sigue para nosotros este tema ya en Washington. Pablo, saludos y hablemos por favor de las reacciones a nivel político, cómo cae esta visita y también ese episodio por favor con el gobernador de Texas, que se comenta ya en Washington. Sí, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le dio una carta al presidente en la que al parecer, según ha dicho Abbott a los medios de comunicación, le acusaba de llegar dos años tarde y 20.000 millones de dólares después a la crisis. Joe Biden parece que reaccionó muy en su estilo, como un político profesional que es diciendo que él quería colaborar y quería encontrar una solución común a todo esto. En general, para la oposición republicana, esto es simplemente lo que aquí llaman una foro o una oportunidad para hacerse la foto. Acusan a Biden y a su equipo de haber limpiado el paso, de haber reducido la presencia de inmigrantes indocumentados, de haber limpiado sus campamentos y de haber dejado la ciudad como un set de Hollywood para que él se pueda hacer la foto. Y esta ha sido en general la respuesta por parte del Partido Republicano. A Biden le ha venido bien, en cierto sentido, que el Partido Republicano ha estado esta semana tremendamente atrapado en la crisis de la Cámara de Representantes que no ha tenido demasiado tiempo para fijarse en este viaje, en esta crisis inmigratoria. Recordemos que es la primera vez que Biden, para ver un poco la diferencia entre los dos partidos, es la primera vez que Biden visita la frontera, justo dos años después de llegar a la Casa Blanca. Recordemos que en el año 2016 Donald Trump hizo campaña en la frontera antes de las elecciones, ya durante la campaña electoral e incluso durante las primarias. Esto refleja mucho la diferencia de opinión de los dos partidos a este respecto. Pablo Pardo, a ver qué pasa a continuación. Muchas gracias por este análisis y un abrazo ya en Washington. Muchas gracias.